Raíces, de Salinas, 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 Coto Carcedo, de Trasona, ¡Bienvenidos a LISPAI! ¿Y estaba enamorada de Paco Luna? Bueno, a ver, bueno. Y entré a preguntar en el chat de la Unión Deportiva de Almería por cómo iba Paco Luna y demás, y así conocí a mi marido. Hace ya, pues, 21 años. Llegamos, dormimos en la playa para despertar un bañil. Vimos en el Ejido, este es mi desplazamiento más corto. Dile que nos cabe la camiseta por el pingüino. ¡Camiseta por el pingüino! Diez horas de viaje. Aquí en Almería, ¡bienvenidos a D-SIGHT! ¡Vamos! La temporada, si está nomás aquí, ya empezó la temporada. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¡Buen viaje, chavales! ¡Venga! ¡Vaya bien que te veo! ¡Vamos! ¿Dónde, Martín? ¡Vaya bien que te veo! ¡Venga, venga, venga! Otro año y más aquí estamos, aguantando aquí. Primero viaje de la temporada. Estoy contentísimo como juegan aquí por el segundo tiempo. El primero no me gusta mucho, pero el segundo tiempo sí que... Hay pantalla, coño. Y el derbi hay que machacar este año. La Almería... Peoró un poco... Bueno... Un empate. Un empate. ¡Pasa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias! 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 Bueno, yo llevo 17 años y ella ya yo me he llegado en una casa y yo estoy ennego. lleva 12. El origen es el Sporting, por eso estamos aquí. Ella era súper aficionada al Sporting desde la cuna y estaba enamorada de Paco Luna. Bueno, a ver. Luego en el Sporting y luego volvió para la Almería. Y luego volvió a la Unión Deportiva de Almería en la época de los chats, de los foros, y ahí fue donde conoció a su novio, su actual marido. Entré a preguntar en el chat de la Unión Deportiva de Almería por cómo iba Paco Luna y demás, y así conocí a mi marido. Hace ya pues 21 años. Y desde hace 17 años soy en Almería. Y mi marido es el mejor amigo de su marido, que ahora son cuñaos. Aquí ya tenemos la casa, tenemos a los peques, el colegio de los peques, abonadas y los peques también abonados. Yo le mandé a Paco Luna un mensaje cuando se casó. Me mandó un vídeo dándole la enhorabuena y demás. Lo pusimos en la boda. Toda la boda coreó Paco Luna. Luna Luna. Nuestros maridos, los dos, son abonados de la Almería también de siempre. Esa es una fotografía de 2003, éramos muy jóvenes, y ahí empezó todo. Después de estar un tiempo hablando, pues fuimos a ver a nuestro nexo de unión, que es Paco Luna. Y bueno, lo pusimos, claro, estaban alucinando. La conclusión es que sin el Sporting, bueno, gracias al Sporting, tenemos hoy aquí a Alicia, a Bruno, y dentro de poco a Bosco. Sin el Sporting, pues nada de esto se sirve. Hola, soy Alicia. Tengo cinco. De su cantera, sube en un palo, de nadie nunca podrán olvidar, Sporting a la lucha, batalla sin sentar, a un pari al Sporting. Un viaje tranquilo de diez horitas, veníamos de vacaciones y aprovechamos el día anterior para ver al Sporting, pues del estadio de vacaciones, una semanita de relax, y el sábado ya, pues el derbi. ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Oh, me! ¡Suscríbete! para que los sean muestras un viaje muy duro pero para ganar nuestro Sporting lo que sea venimos de aquí a animarlos y con los tres puntos y nos pasturias vamos guajes que estamos con vosotros teníamos pensado venir a unos días y el momento que vimos que jugaba el Sporting aquí no lo jugamos y arrancamos más o menos sí madrugamos, madrugamos yo creo que se puede hacer buena temporada el año de subir al pibre sí, sí, sí pase lo que pase conmigo es a Colipa yo soy de Gijón y ella de Toledo pero la estoy haciendo en el Sporting y vivimos juntas en Madrid pero el fondo va con el Sporting yo me he venido desde Gijón ayer salí a las 12 de la noche y llegaba a las 4 de la tarde en bus 16 horas y pedí de toda la vida, ven al centro desde León, Gijón, aquí venimos, Almería muy reventados el viaje pero bueno, merece la pena siempre por supuesto a ver a Cote, a todos los que repiten este escudo y a gozar hombre, por supuesto, oh como no voy a llevar la de Cote el más gángster del Sporting con la esperanza a las 3 de la tarde del sábado, no, del viernes salimos de Gijón imagínate bus, llegamos aquí a las 6 y media de la mañana San Gijón a las 6 de la tarde Dormimos en el bus, llegamos, dormimos en la playa para despertar un bañil y aquí estamos estaba grabado en Cartagena y en Albacete vivo en el Ejido, este es mi desplazamiento más corto soy de Sporting, yo soy de Jaén, nací en Jaén pero soy de Sporting porque no podías ser de otra forma vengas de Sporting, ni familia turiana ni nada, nada venimos de vacaciones desde Sevilla aquí estamos, carretera de menta y un poco de sol, llevamos aquí ya 3 semanas de vacaciones pero bueno, marchamos mañana y aquí estamos hoy dándolo todo en Burgos, estudiamos en Burgos yo vivo allí y él estudia allí con el 10 de Lediaco el príncipe venid aquí venid aquí ya obligatorios y no pulga ¡Vamos! ¡Salina! ¡Salina! ¡Venga! ¡Tú vacío! ¡Trajimos un pingüino de peluche! ¡Oí Salina que nos cambie la camiseta por el pingüino! ¡Camiseta por el pingüino! ¡Camiseta por el pingüino! ¡Pingüino! ¡Vamos tú! ¡Pingüino! ¡Cámbiame la camiseta y te doy el peluche! ¡México! ¡Estás risco! ¡Pero por el Sporting! ¡Por el Sporting nos vemos todo! ¡Por el Sporting nos vemos todo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puntazo, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! ¡Puntazo! ¡La semana que viene más! ¡Todos juntos en casa! Es el camino, este es el camino, mentalidad a sufrir y al final hay premio. Creo que vamos dando pasos, se siente mucho, es imposible no sentirlo. Deseando que llegue y deseando disfrutarlo y deseando hacer un gran partido para poder ganar. Un molino con fuego, con el colmillo afilado para tratar de que el equipo se sienta arropado para hacer un magnífico partido. Probablemente no me imagine lo que se va a vivir, te lo pueden contar pero otra cosa es sentirlo y otra cosa es vivirlo.